¡Hola Amarito! ¡Ahorita mamá! ¡Hace los huevos! ¡Te golpea este huevo! ¡Yay! ¡Nadie! ¿Qué compraste? Huevos, golpea. ¿Y los vas a abrir con los chicos? Sí. Uno, cuatro, cinco y nueve. ¿Y los vas a abrir? Sí. ¿Cuál vas a abrir primero? Ese. ¿El blanco? Sí, el blanco. Ok, vamos a abrir el blanco. Vamos a ver qué tiene estos huevos sorpresas. Vamos a ver qué tienen los huevos sorpresas. Vamos a ver, vamos a ver qué trae. ¡Wow! ¡Surprise! Es un reloj, Ariel. Es un reloj. ¡De calzón! ¿Es un reloj? Sí, un reloj, un calzón. ¿De corazón? Ponlo ahí, ponlo ahí. Después vamos a ver todos los regalos. ¡Y eso fue eso! ¿Qué es eso? ¿Para jugar? ¿Es para jugar? Sí, y eso es una... ¿Es para jugar? ¡Y eso es gelatina! ¡Sí! ¿Es para comer? Sí, es para comer. Es para comer, amor. ¿Cuál vamos a abrir ahora? Ese. ¿Otro reloj? Sí, otro... ¿Para comer? ¿Otro tel... ¿Cuál son? ¿Otro calzón? Yo sí. Otro reloj de corazón. Sí. ¿Qué va a abrir de ese? Vamos a ver qué hay ahí adentro de ese huevo sorpresa. ¡Otro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eseñale a los chicos! ¡Eseñale a los chicos! ¡Eseñale a los chicos! ¡Eseñale a los chicos! ¿Es de LOL? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un LOL! ¡Y este es para uno para jugar! ¡Y este es otro! ¡Está muy bonito! ¡Sí, mamá! ¡Está bonito! ¡Ya vi el otro! ¡El otro azul! ¡Sí! ¡Es un azul! ¡Eseñale a los chicos! ¡Eseñale a los chicos! ¡Eseñale a los chicos! ¡Oh, María! ¡Otro! ¡Wow! ¡Señale! ¡Señale! ¡Vamos a ver si en el otro chicos! ¡Sí! ¡Otro! ¡Ay, otro! Ese es rosado Otro Otro Esto es para jugar así Entonces muestra todos los accesorios que te salieron Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Con todos los accesorios Casones, casones Esto es tuyo, mamá Es tuyo, es mío ¿Uno es tuyo y uno es mío? Sí ¿Me vas a regalar uno? Te voy a regalar ese Gracias Me voy a poner eso Aquí me pone Yo te lo voy a poner Gracias ¿Estas son gelatinas? Sí, son gelatinas ¿Cuántas gelatinas? Cuatro Muchas gelatinas, Maré ¿Y esto? ¿Para jugar? ¿Es para jugar? Sí Más que no puedo Vamos armando Estamos armando Ya armamos Ya armamos el primero ¿Eso? ¿Así se juega? Sí No, solo tienes que hacer esto Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Ahí está Ármalo Aquí está el otro Ármalo 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 ¿Dónde está? Aquí está Tienes tres Sí, tres Cuatro Enseña Enseña a los chicos Enseña a los chicos Los tres Enseñalos De LOL De LOL ¿Son de LOL los tres? Sí, tres ¡Wow! ¿Así se juega? Sí, se juega Vamos a ver esto Quieres comerte la gelatina Ya ¿Y estos qué son, María? Todos Esto, muestra esto Muestra esto a los chicos Esto es para jugarlo Muéstrales Muéstralos todos ¡Wow! Muéstralos Muéstralos a los chicos Cuatro Otro 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 Yo, ave Otro pago, mamá Ay, mira vienen muchos stickers extienden los todos estiéndolos todos ahí para enseñárselos a los chicos wow wow, está muy bonito ¿verdad, María? sí el otro es ok, diste diste esos stickers se los puedes pegar al huevo sí, al huevo sí ya vas a ver ¿qué? se los puedes pegar al huevo esos stickers sí mamá, puedo esos stickers los puedes pegar a los huevos no puedo, mamá, ya no puedo ya vamos a ver ¿qué color es este, María? eso azul azul rosado rojado ¿lo queda a mí? blanco son muchos stickers, María son muchos stickers mamá, que no puedo mamá, no puedo son muchos, muchos, muchos stickers amigos, no puedo no puedo ¡Muy bien!